...con el objeto... Juliana, Medellín quiere ser la primera en Latinoamérica en promover el trabajo, trabajo a distancia que se sustenta en el uso de las nuevas tecnologías. La Alcaldía de Medellín vinculará a 20 personas. El teletrabajo consiste en desempeñar actividades remuneradas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, y sin presencia física en una empresa. El efecto que tiene es que las comunidades discapacitadas, profesionales que en este momento están en sillas de ruedas, personas que tienen problemas de visión, etc., van a tener oportunidades laborales. En Latinoamérica el teletrabajo apenas da sus primeros pasos. En Argentina, IBM genera 500 empleos a distancia, y en Colombia, la Universidad Católica del Norte hace lo propio con 700 puestos. En Medellín se proyectará, aprovechando los puntos comunes, los cafés internet y las salas de cómputo que hay en los colegios y los parques biblioteca. La Alcaldía de Medellín inicialmente vinculará a 20 personas. Todo esto se articula muy bien alrededor del planteamiento de una ciudad que camina hacia los servicios, que tiene que ser muy solamente en los temas de tecnología. En Colombia existe la Ley 1221 de 2008, que promueve y regula el teletrabajo, pero pocos la conocen. La recién nacida Fundación Incluir Colombia será la encargada de articular el proyecto con las empresas de la ciudad, para que le apuesten a esta alternativa. Para el empresario Nicanor Restrepo, presidente de la Fundación Incluir Colombia, uno de los beneficios del teletrabajo es la inclusión laboral desde casa con personas con problemas de movilidad. Indudablemente la idea de impulsar el teletrabajo obedece. Primero que todo, a los beneficios que desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los costos de movilidad y de los impactos sobre la movilidad, de la oportunidad que tienen de acceder a trabajos a distancia por los soportados en la tecnología actual de la comunicación, personas que tienen limitaciones de movilidad, de manera que es un proyecto que es incluyente, que tiene efectos sobre la calidad de vida y el bienestar, y efectos sobre la movilidad, sobre el ambiente y, en conclusión, sobre la mejor calidad de vida colectiva.